Música Hace su ingreso el doctor Augusto Cáceres Viñas, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro, acompañado del señor General de Brigada, Juan Valverde Virgues, jefe del Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. ¡Agrupamiento! ¡Solombro! ¡Albes! ¡Permiso, mi general! ¡Las tropas se encuentran listas para ser revistadas! Música 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 Permiso, mi general! Para dar inicio a la ceremonia Voy a dar inicio a la ceremonia, mi general ¡Las tropas se encuentran listas para ser revistadas! Música 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 ¡Gracias! quien fue considerado un excelente estadista, que trajo prosperidad económica, transformaciones sociales y estabilidad política en nuestro país, originada por la explotación del salitre de Tarapacá, la extracción del guano y el cultivo de la caña de azúcar. La historiografía valora positivamente la figura de Ramón Castilla, buscándolo como uno de los principales artífices de la estabilidad política y de la reactivación económica que se produjo a partir de 1840, y permitió al Perú afianzar la estructura del Estado y mejorar su proyección como país. Se da inicio a esta trascendental ceremonia con el listamiento del sagrado pabellón nacional. Para este sublime acto, invitamos al señor doctor Augusto Cáceres Viñas, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro, y al señor general de brigada, Juan Valverde Virgüez, jefe del Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Guisamiento del Pabellón Nacional ¡Agrupamiento! ¡Presenten! ¡Almes! Guisamiento del Pabellón Nacional Guisamiento del Pabellón Nacional Guisamiento del Pabellón Nacional En la bandera impregnada y en el alma de la peruanidad A continuación, entonaremos con fervor patriótico las sagradas notas del himno nacional del Perú ¡Presenten! ¡Almes! Guisamiento del Pabellón Nacional 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 Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elefó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elefó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elefó. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Elevemos nuestras plegarias al Todopoderoso a través de la acción litúrgica, que será oficiada por el reverendo padre Asunto Sánchez Almidón, de la parroquia San Juan Bautista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses. No dejemos de rezar a Dios por vosotros, y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Procificaréis en toda clase de buenas obras, y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad. Con alegría, dando gracias al Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenga la bondad de tomar asiento un momentito. Señor doctor Don Augusto Cáceres Niñas, alcalde de San Isidro. Señor general de brigada, Juan Valverde Pilwes, jefe del Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Dignas autoridades presentes, invitados todos. Me es grato dirigirme a cada uno de ustedes en esta ceremonia de revelación del monumento a nuestro gran mariscal, Don Ramón Castilla y Marquesado. Señor, a la luz de la palabra que acabamos de decir, digo lo siguiente. El Señor nos llama a todos a hacer el bien. Señor, desde nuestro estado de vida, ya sea como autoridades civiles y militares, como padres y profesionales. Y el Señor nos recompensará por ese acto que hayamos hecho en favor de nuestro prójimo, en favor de nuestra sociedad. Un ejemplo preclaro tenemos a nuestro gran mariscal, quien entregara su vida a hacer el bien en favor de nuestra nación. Y que hoy, como herederos de sus buenas costumbres, nosotros como ciudadanos, más aún como creyentes, porque también nuestro gran mariscal fue un creyente de Dios, trabajemos de manera abnegada por nuestra sociedad. Que nuestro espíritu de servicio siempre nos acompañe a cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie. Dios ama todo lo que ha creado y lo conserva con su bendición. Pidámosle ahora que atienda nuestras súplicas. Dios eterno, que nos das un sentido más profundo de esta vida, cuando nos sometemos de corazón a tu voluntad, dígnate llenarnos de un espíritu de servicio en favor de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que deseas que tus dones se devuelvan multiplicados a ti y a los hermanos, acepta el ofrecimiento de nuestra sumisión y de amor a nuestro prójimo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que nos miras siempre con ojo de piedad, escucha la voz de los que esperamos en ti. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para que destruyera la maldición del pecado y nos trajera tu bendición. Dígnate bendecirnos en su persona con toda clase de bienes celestiales. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que enviaste a nuestros corazones el espíritu de tu Hijo que nos hace gritar, Abba, Padre. Escúchanos a nosotros, tus hijos, que reconocemos y ensalzamos tu bondad de Padre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que por la muerte y resurrección de tu Hijo nos has escogido para ser tu pueblo y tu heredad, acuérdate de nosotros en nuestras necesidades y bendice tu heredad. Y bendice tu heredad. Roguemos al Señor. También te suplico, Padre Santo, en esta mañana por nuestro alcalde, don Augusto Cáceres Viñas y por todos aquí los presentes para que los guíes en su vida de día en día. Roguemos al Señor. Concéenos el espíritu de nuestro gran mariscal para buscar el bien común de nuestra sociedad y así forjar una patria justa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y estas súplicas realizadas en este momento, Padre bendito, te las vamos a pedir con la oración que tu Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Damos por concluido este acto litúrgico. Pueden tomar asiento. Antes de proceder a la develación del monumento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, permítame dar lectura a su biografía. Nació en San Lorenzo de Tarapacá, el 31 de agosto de 1797. Fue un militar, estadista y político peruano que en 1821 se incorporó a las fuerzas independentistas para luego luchar en la decisiva batalla de Ayacucho. En 1839, luchó contra la confederación Perú-Boliviana. Ganó las elecciones de 1845, convirtiéndose en presidente constitucional de nuestro Perú. Su primer gobierno, entre 1845 y 1851, se caracterizó por la estabilidad institucional, ordenamiento de la economía nacional por el régimen de los presupuestos, prestigio económico en el exterior debido a la cancelación de la deuda externa, posición internacional relevante en el continente, progreso intelectual y material, iniciación del desarrollo de la Amazonía. Durante su segundo gobierno constitucional, que empieza el 24 de octubre de 1855 a 1862, continuó las reformas políticas y sociales, empezadas en su primer gobierno, así como el desarrollo material del país, con el respaldo de las grandes rentas producidas por el bunguanero, entre las que destacan las siguientes. Dio la constitución de 1860, creó la presidencia del Consejo de Ministros, impulsó el desarrollo de la Amazonía, se preocupó por la defensa nacional al modernizar el ejército y aumentar el número de las unidades navales, que convirtieron al Perú en la primera potencia naval del Pacífico Sur. Introdujo adelantos técnicos como la telegrafía, el alumbrado gas y los ferrocarriles. Ramón Castilla es probablemente la figura más trascendental para entender la historia del Perú del siglo XIX, al ser uno de los principales constructores del naciente Estado Republicano. Nos ponemos de pie. Acto seguido. Procederemos a realizar la develación del monumento del Gran Mariscal del Perú, Don Ramón Castilla y Marquesado. Para este importante acto, invitamos al señor doctor Augusto Cáceres Viñas, alcalde de la Municipalidad de San Isidro, al señor general de brigada Juan Valverde Virgües, jefe del Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, y al señor José Mansur, en representación del Instituto Libertador Ramón Castilla. La Universidad de San Isidro, 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 las ofrendas florales ante el monumento que perenniza al gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Ofrenda floral, a nombre de la cuarta promoción del Colegio Ramón Castilla, presentada por el señor Alberto Larco, en representación del Colegio Ramón Castilla de Trujillo. Ofrenda floral, a nombre del centro de estudios históricos militares del Perú, presentada por el señor Coronel Ejército del Perú, Ricardo Cáceres, Seminario. Ofrenda floral, a nombre del Instituto Libertador Ramón Castilla, presentada por el señor José Mansur, en representación del Instituto Libertador Ramón Castilla. Ofrenda floral, a nombre de la Policía Nacional del Perú, a cargo del General Policía Nacional del Perú, Carlos Tuxeyokia, en representación del Comandante General de la Policía, acompañado del Coronel Policía Nacional del Perú, Jorge Fernández Miranda. Ofrenda floral, a nombre de la Marina de Guerra del Perú, a cargo del Contralmirante Juan Carlos Llosa Paso, en representación del Comandante General de la Marina de Guerra de la Marina de Guerra del Perú. Juan Carlos Llosa Paso, en Groupía Nacional del Perú, nochmal de la Sorina demetros Juan Carlos Llosa Paso, en produque de la Marina de Guerra de la Marina de Guerra de la Marina de Guerra怎么样 eastern Dule hellay, Juan Carlos Llosa Paso, dentro de una Whereverza Lucas Punta David permite a todos ¡Alguien de lamorizada ! Juan Carlos Llosa Paso, арartista. Juan Carlos Montes 으ora grabbed Corey Horacio Clubes imaginario. Juan Carlos Llosa Tacoma, ve aquí, Música Ofrenda floral a nombre del ejército del Perú Presentada por el señor general de brigada Juan Valverde Virgüez Jefe del Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Acompañado del señor general de brigada Juan Monzón Córdoba Jefe de la Oficina de Informaciones del Ejército Música Música Ofrenda floral a nombre de la Municipalidad Distrital de San Isidro Presentada por el señor doctor Augusto Cáceres Viñas Alcalde del Distrito Acompañada de la regidora Susana Averso Música Por la eterna gratitud Renovemos nuestras expresiones de admiración y reconocimiento Al gran mariscal del Perú Don Ramón Castilla y Marquesado Y de todos los valerosos peruanos Que se inmolaron en cumplimiento del deber En defensa de nuestra venerada patria Gloria eterna Para todos ellos Que vivirán perennes en la memoria Y el alma de cada uno de nosotros Toque de silencio Presente Armas Música Música ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. A continuación, invitamos al señor Víctor Andrade Valverde, miembro del Consejo Directivo del Instituto Libertador Ramón Castilla, quien hará uso de la palabra. Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro, doctor Augusto Cáceres Viñas, y su honorable Consejo Directivo. Señor General de Brigada, Juan Valverde Dirig, jefe de Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Distinguidos representantes de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señores generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, técnicos, oficiales, clases y soldados. Distinguidas personalidades presentes, damas y caballeros, vecinos del Distrito de San Isidro, ciudadanos todos. ¡Agrupamiento! ¡Encluso! Con profunda satisfacción patriótica, vengo en representación y trayendo los saludos del señor general ejército peruano, don Germán Jamán Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y del Instituto Libertador Ramón Castilla, así como de sus distinguidos miembros de su honorable Consejo Directivo. Es digno destacar en la Municipalidad Distrital de San Isidro, tributa un buen merecido homenaje levantando un monumento a uno de los hombres más notables que ha tenido el continente americano, el gran mariscal del Perú y a Dalit del Honor Nacional, don Ramón Castilla y Marquesado, a quien rendimos fervientemente homenaje en este punto geométrico del Distrito de San Isidro, perteneciente a la ciudad de Lima Metropolitana. Siendo esta obra la primera réplica de la escultura de Ramón Castilla colocada en espacio público del distrito, monumento original que fuera inaugurado el 6 de junio de 1915, obra del artista escultor peruano don David Lozano, frente a la iglesia de la Merced en la ciudad de Lima. Este año 2022, la Municipalidad de San Isidro coloca la réplica del original obra de bronce actual del artista escultor peruano don Camulfo Vivanco, trabajo escultórico del efigie de Ramón Castilla, con su banda de presidentes, de impecable parecido a la fisonomía. La composición anatómica, el atuendo, el ademán, se diría una estatua de excelente trabajo, la cual mide tres metros de alto, ubicada y perennizada como símbolo de nobleza, irradiando una energía de alto civismo, amor inconmensurable por el Perú, y de inquebrantable fe en sus inmensos destinos. Don Ramón Castilla y Marquesado, nació en el pueblo de Tarapacá, el 31 de agosto de 1797. Fue un hombre de alma mestiza, creó y personificó la conciencia nacional y fue celoso defensor de nuestra soberanía. Este insigne peruano señaló, burilando luminosamente en el pasado de la República Peruana, los rumbos del siglo XIX a nuestro continente americano. Recalcar en su origen modesto es reconocer que la lucha del hombre para imponerse en la vida comienza con los elementos que lo rodean en sus primeros años. Don Ramón Castilla y Marquesado, ilustre soldado peruano ejemplar, nació entre dos épocas. Vivió palpitar el nacimiento de la República a cuyo logro había dado algo de su generoso heroísmo de soldado en la batalla de Ayacucho, llegando al poder por imperio inevitable de circunstancias históricas a través de sus doce años de gobierno, cinco en el primero y siete en el segundo. Con el segundo, caracterizado por su devoción por el orden constitucional y un indeclinable afán de hacer, Don Castilla ha sido llamado con acierto el padre de la República, porque en una época de caudillos y de años convulsos de la anarquía en el país, supo poner de pie al Perú. En él se conjugaron aquellas dos cualidades de caudillo popular y de sabio hombre de Estado, que lo convierten en una figura de señero y singular perfil en toda nuestra historia republicana. Don Castilla es también nuestro hombre público con más rico anecdotario compartiendo con San Martín, con Bolívar, con Grau, Bolognesi, Cáceres, el afecto nacional que se manifiesta en el hecho de ser sus nombres los más conocidos y recordados entre nuestros personajes históricos. Ramón Castilla y Marquesado, gran marical del Perú, destacó en el ejército de su profesión y fue un gran militar y a la vez un líder con una visión geopolítica excepcional. Castilla se adelantó al conflicto que años después tendría el Perú con Chile con estas frases. Si Chile compra un barco de guerra, el Perú debe comprar dos. Quedando estas frases como una enseñanza para nuestro futuro y nos advirtió desde aquella época la previsión que debemos tener. Los sucesivos gobiernos descuidaron la defensa nacional del país. Asimismo, don Ramón Castilla ha prestado excepcionales servicios a la nación como subprefecto de Tarapacá en cargo recibido de Bolívar en mayo de 1825 cuando tenía 27 años de edad con el grado de coronel graduado. Fue subprefecto de Tacna en 1831, subprefecto de Puno en 1834, ministro de Hacienda en 1841, presidente de la república desde el 20 de abril de 1845 a abril de 1851 en su primer gobierno y de 1858 a 1862 en el segundo gobierno. Además, fue senador de la república en 1864. Entre sus obras y aportes al desarrollo del país se tiene que en 1850 expone el reglamento general de instrucción complementándolo en 1855 con un nuevo reglamento. Estos dos reglamentos son la base de la política educacional de Castilla. Además, se estableció el Colegio de Artes y Ciencias, la construcción del local de la Escuela de Artes y Oficios. Se creó el Colegio Nacional de Cajamarca, el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, así como se edificaron muchos locales escolares en caceríos y se ofreció diversos estímulos para fomentar la instrucción privada. Crió los primeros cañones de artillería rayada que vinieron a Sudamérica, utilizados más tarde en el combate 2 de mayo de 1866. Estableció el servicio de sanidad militar, mejoró las instalaciones del hospital militar, instituyó la Guardia Nacional, reabrió el Colegio Militar, incluyendo una sección de ingenieros. En la Marina, se adquiere el primer buque a vapor, buque armada peruana RIMAC, la Fragata Mercedes, los Bergantines Guise y Gamarra, las Goletas Peruanas, Peruana y Héctor, y el transporte Alaiza. Se ordena la construcción del Amazonas. Con estas adquisiciones, el Perú llegó a convertirse en la primera potencia naval del Pacífico, funcionando así nuestra escuela naval. Creó el apostadero de Paita y se fundó la factoría de Bellavista. En lo que respecta a nuestra selva, manda a construir los vapores Borona, Putumayo, Pastaza y Napo. Crea el departamento fluvial y marítimo de Loreto, estableciendo una escuela náutica y una factoría. En obras de trascendencia nacional, se construye la primera línea férrea de Sudamérica entre Lima y el Callao. Se reorganiza totalmente la administración de correos, con el uso por primera vez de los sellos o estampillas, y se garantizó la inviolabilidad de la correspondencia. Se instaló el primer telar a máquina, la primera fábrica de papel. Se iluminó por primera vez la plaza de armas de Lima, con alumbrado de gas. Se implantó el servicio de agua potable en Lima, y se puso en funcionamiento la primera línea telegráfica entre Lima y el Callao, y se construyó la penitenciaría de Lima, la más moderna que dio mejores condiciones de vida a los presos, adelantándose a las garantías fundamentales de raigambre en las constituciones del mundo en defensa de los derechos humanos. Se construyó el muelle y dique flotante del Callao, el muelle de Chorríos, Pisco y Paita. Se implantó el primer presupuesto nacional. Se elaboró la constitución de 1860, que se mantuvo vigente hasta 1920. Se realizó el Censo de la República en 1862. Se diseñó la Carta Geográfica del país. Se apoyó económicamente en diferentes estudios y programas al sabio italiano don Antonio Raimondi. Se pagó a Chile por su participación como fuerza auxiliar y mercenaria en la lucha contra la Confederación Peruana y Boliviana. Se dieron leyes de organización interior de la República, de municipalidades, de caminos. Se crea la dirección de obras públicas. Se mantuvo una absoluta libertad de prensa y se prohibió el cadalso político. En el campo internacional, apoya a Costa Rica con un préstamo. Apoyó a México en la intervención extranjera. Protestó enérgicamente con la invasión de Santo Domingo en 1861. Apoyó a las repúblicas centroamericanas contra el filibustero William Welter. Castilla era consciente de que este personaje encarnaba las ideas políticas dominantes en aquella época de Estados Unidos. Además, conocía cómo Estados Unidos, utilizando diversas estrategias, se había apoderado de enormes territorios que habían pertenecido a España, Francia y México. Realizó el primer Congreso de las Naciones Americanas en 1847 para consolidar la independencia nacional y continental. En noviembre de 1854, encabezó una revolución denominada liberal que concretó las más grandes leyes liberales dadas hasta entonces en la República. La evolución del tributo indígena el 5 de julio de 1854 y la libertad de los negros, es decir, la libertad de peruanos afrodescendientes en situación de esclavizados. El 3 de diciembre de 1854 Castilla habló en el Perú casi lo mismo nueve años antes que a Abraham Lincoln sobre la libertad. Los actos de sacrificio y heroísmo del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Mercasado, han motivado a que se haya hecho acreedor al reconocimiento y gratitud de la sociedad. Estos actos están reflejados, objetivizados históricamente. El presidente Castilla supo ser benévolo y totalmente tolerante con el tenaz opositor y elegante con el enemigo caído, cultivando estos sentimientos inclusive en el terreno internacional. Invade furiosamente Guayaquil, pero decide suspender en el acto a las operaciones militares porque el Ecuador se encontraba dividido por rencillas políticas y a esto dice Castilla. No se debe aumentar el conflicto de un país hermano y sacar ventajas de su actitud. No es decoroso emplear las armas del Perú contra las distintas autoridades que gobiernan aquella república. Sí señores, así es la configuración de Castilla en este memorable suceso histórico en la campaña contra el Ecuador de 1858-1860. Arrogante en la diplomacia, enérgico en la acción y noble en todos sus actos como director de guerra. Tales actitudes de caballerosidad internacional merecen difundirse en nuestra época como ejemplo en el campo del derecho internacional público para todos los estados y organismos internacionales. para el mariscal Ramón Castilla, los años, las desgracias y las enfermedades no agotaron jamás el vigor de este extraordinario militar, militar de constitución de hierro. Mon Castilla muere valientemente con las armas en las manos en el árido desierto de Tarapacá, territorio peruano, muy cerca de Tibiliche, a los 69 años y 9 meses de edad, el 30 de mayo de 1867. al emprender en su última jornada sintiéndose exhausto para mantenerse sobre su caballo, exclamó la mente elevada al todopoderoso, Señor, un mes más de vida y habré hecho la felicidad de mi patria. No algunos días más. Frases que quedaron buriladas en la historia peruana. Así pasó a la eternidad el incansable batallador con las armas en la mano, buscando la felicidad de su patria, quien se haya agotado físicamente por una vieja y peligrosa fiebre que había recrudecido en su organismo. No cabe duda que en una de nuestras mayores glorias la constituye nuestro epónimo, el gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. La patria le levantó un humilde monumento en la villa de Chorríos. En junio de 1915, se le erigió la estatua de bronce en la plazuela de la Merced y años más tarde, el 30 de mayo de 1969, a iniciativa del general Felipe de la Barra, presidente del Instituto Libertador, Ramón Castilla, durante el gobierno del general de división, don Juan Verasco Alvarado, se edifica el monumento más grande de Castilla en la plaza que lleva su nombre en la ciudad de Lima. Obra hecha por el artista escultor peruano don José Luis Peña Peña, el mismo que en 1962 hiciera un altar tallado en madera al estilo colonial por encargo de la Marina de Guerra del Perú, encontrándose actualmente esta obra de arte en exhibición en el Museo Naval del Callao. Asimismo, se edificaron monumentos a Castilla en diversas partes del mundo, perdón, también del mundo y del Perú, destacando entre los últimos años el que está ubicado en el caserío de Punyán, perteneciente a la ciudad de Yungay, departamento de Ancash, al pie del cerro Pan de Azúcar, lugar donde se libró la batalla más sangrienta después de Junín y Ayacucho, siendo el artífice de la victoria nuestro gran mariscal. Obra realizada y ejecutada por el Instituto Libertador Ramón Castilla. También se ha erigido monumentos a Castilla en diversos países de América Latina, Egipto, República Checa y en estos últimos años, antes de la guerra, en Kiev, en la República de Ucrania. Su vida constituye una lección de honestidad, limpieza, civismo y conducción militar. Es llamado el soldado de la ley. Es por eso el reconocimiento de la sociedad y la nación a través de significativos homenajes en vida y en forma póstuma, como la distinción otorgada en el Congreso de la República con el alto grado de gran mariscal del Perú a los 48 años de edad. De igual manera, se ha colocado su nombre y figura que perenniza en estatuas, en plazas, centros educativos, hospitales, calles, distritos, provincias, toda una toponimia castillista, asociaciones civiles y militares de gran prestigio, como lo es el Instituto Libertador Ramón Castilla, instituciones patrióticas actualmente abocadas a la construcción de la Casa Castilla. En la filatelia peruana, tenemos la efigie del libertador Gran Mariscal Castilla, mediante sellos postales conmemorativos. En la numismática peruana, con grabaciones de medallas diversas, con decoraciones y monedas, entre ellas destacan los trabajos del artista, escultor, tallador peruano Don Armando Pareja. En la defensa nacional, Ramón Castilla es el patrón del arma de caballería. Tenemos el regimiento blindado de caballería, Gran Mariscal Castilla, el cuartel Gran Mariscal Castilla que se levanta en el distrito del Rima, el destroyer escolta buque armada peruana Castilla, y nuestra legión de caballería del Perú. Asimismo, la gran logia de mazones del Perú, en una gran asamblea, resaltó las virtudes morales y sociales que adornaron la vida de este ilustre ciudadano, lo que permitió su tácita y unánime aprobación para permitir el uso de su nombre en una logia amazónica que lleva por nombre, venerable, respetable logia simbólica, Ramón Castilla número 112, otorgándole la distinción de eminente, teniendo en cuenta el desarrollo de su vida ejemplar y comportamiento de un mazón digno de el ojo y de estimación, hombre que ha profesado las virtudes mazónicas con grado superlativo. En suma, Don Ramón Castilla y Marquesado pensaba y actuaba con mucho amor por el Perú, desarrollando la inteligencia, la rectitud, el valor, la prudencia y el amor, actitudes propias de los hombres libres y de buenas costumbres. Fue un hombre inteligente que actuó adelantándose por varias décadas a los contemporáneos. Su rectitud fue manifiesta en todas las actividades, respetuoso de la Constitución y también respetuoso de sus leyes. El valor que exhibió en toda su vida militar fue propio de un soldado profesional, noble. Si midiéramos su prudencia definida y su capacidad para discernir y distinguir lo bueno o lo malo, obtendría la calificación de sobresaliente. Y se considera que su gestión como Presidente Constitucional de la República por dos periodos y su amplio anecdotario inobjetablemente fue prudente. Su mejor prueba de amor a la humanidad es el haber despertado y conmovido a todo el continente americano, al libertar a los pueblos afrodescendientes en situación de esclavizados y al redimir a la población peruana en la condición de indígena del inhumano o probioso tributo que por siglos lo agobiaba. Por todas estas razones tangibles y eternamente conmemorables, hoy nos hemos reunido en este punto geométrico de la ciudad de Lima para testimoniar con vuestra presencia la gratitud a nuestro gran arquitecto de la República Peruana, al prócer, al héroe, al libertador, al estadista, al soldado de la ley, al gran americanista, a este ilustre ciudadano peruano que su corazón nunca se doblegó porque la sinceridad y la franqueza caracterizaron su política. Como funcionario público, como ciudadano y como primer jefe de la nación pidió al pueblo peruano ayudarlo, contando con ellos su cooperación sin la cual no hubiera podido labrar la aventura pública por grandes que fueron sus sacrificios. Enfrontándose al desgano nacional de la época, supo educar una altiva conciencia nacional. Su pase al oriente eterno tenía que sobrevenir como corolario de estas grandes vicisitudes y su muerte entonces no podía ser culpada de habernos quitado al hombre clave que tuvo la gran virtud de su clara percepción geopolítica del rol peruano en el Pacífico Sur. Si lo hubieran escuchado civiles y militares, muy distinta hubiera sido la trágica experiencia de 1879. Señores, Castilla tuvo la visión de un Perú que respondía a su tradición histórica y a su posición geográfica central en el corazón del continente como un estado de derecho ampliamente desarrollado. Por su mente, jamás pasó la idea que pudiera cercenarse la heredad territorial peruana. Él la dejó íntegra e inmensa. Los peruanos de hoy nos unimos alrededor de su memoria por su celo en la soberanía nacional y su inquebrantable propósito de convertir al Perú en una nación grande, libre y próspera. ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Agrupamiento! ¡Atención! A continuación, visualizaremos el video preparado para esta ocasión. El gran mariscal del Perú, Ramón Castilla y Marquesado, fue un oficial del ejército peruano, estadista, político y presidente de la República en dos oportunidades durante la época del guano. Llegó a convertirse en el gobernante más recordado del siglo XIX, al ser considerado como uno de los principales constructores del naciente Estado Republicano. Nació en San Lorenzo de Tarapacá el 31 de agosto de 1797. En 1821, se incorporó a las fuerzas independentistas para luego luchar en la decisiva Batalla de Ayacucho. En 1839, luchó contra la Confederación Perú Boliviana y en 1844 se sublevó contra el dictador Manuel Ignacio de Vivanco, a quien derrotó en la Batalla de Carmen Alto. Su primer gobierno, de 1845 a 1851, se caracterizó por el ordenamiento de la economía nacional, la estabilidad institucional, el prestigio económico en el exterior por la cancelación de la deuda externa, la posición internacional relevante en el continente, las reformas políticas y sociales iniciadas en este primer periodo de mandato presidencial fueron continuadas durante su segundo gobierno. En este tiempo, Ramón Castilla y Marquesado pudo fomentar el desarrollo material del país con respaldo de las grandes rentas producidas por el boom guanero. Además, durante su gestión presidencial, formuló la Constitución de 1860 y creó la presidencia del Consejo de Ministros. Entre sus principales logos, también figuran la abolición de la esclavitud, el ordenamiento del sistema de relaciones exteriores y la formación del Cuerpo de Caballería de la Legión Peruana, que luego se llamó Pusares de Jurindo. Es por ello que la Municipalidad de San Isidro hoy le rinde homenaje al gran mariscal del Perú, Ramón Castilla y Marquesado, por ser una de las figuras más trascendentales para entender la historia del Perú del siglo XIX. Acto seguido, escucharemos las palabras del señor doctor Augusto Cáceres Viñas, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro. Señor General de Brigada Juan Valverde Virgüez, en representación del Comandante General del Ejército del Perú, señor Mayor General FAP Mario Camacho Ángeles, en representación del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, en representación del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, general de Policía Carlos Tuce Yocya, en representación del Comandante General de la Policía Nacional del Perú, excelentísimo señor Leopold Unger, cónsul de la Embajada de Austria, señor Giancarlo Casasa Sánchez, alcalde de la Municipalidad de Surquillo, señor Vicente Amable, alcalde de la Municipalidad del INSEE, señora Susana Gerson Jusit, regidora de la Municipalidad de San Isidro, señor Juan Murillo Quevedo, regidor de la Municipalidad de Pueblo Libre, señor José Mansur, segundo vicepresidente del Instituto Libertador Ramón Castilla, señor coronel de Ejército Víctor Andrade Valverde, miembro del Consejo Directivo del Instituto Libertador Ramón Castilla, señores oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, vecinos presentes y vecinos conectados a través de las plataformas virtuales. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Hace pocos días, el 31 de agosto, conmemoramos los 225 años del nacimiento del gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Hoy, la Municipalidad de San Isidro tiene el honor, el orgullo, de poder inaugurar este monumento en honor y memoria al gran mariscal Ramón Castilla. Y es importante poder explicar de manera puntual y detallada el porqué. El porqué queremos que el mariscal Ramón Castilla esté aquí presente en la Municipalidad de San Isidro, en el Distrito de San Isidro, para que todos podamos conocer, saber, entender, comprender, difundir lo que fue, lo que representa, y lo que debe representar para el Perú el mariscal Ramón Castilla. Hemos escuchado con atención cómo se nos ha presentado lo que hizo el gran mariscal a través del tiempo, a través de los años. Cómo su obra monumental, física, espiritual, legal, constituyen las bases mismas y los principios mismos de este país que tenemos hoy. Cómo él supo labrar la institucionalidad. Y lo vemos aquí en esta figura cada vez más grande y enorme, que pareciera inalcanzable. Hemos escuchado con atención todo lo que representó para el Perú, y pareciera que este hombre se agiganta con el paso del tiempo, y que pareciera también que a nosotros nos costaría trabajo poder emularlo, poder ser como él. Y es por eso que hemos traído aquí al mariscal Ramón Castilla, para que podamos entender que todos podemos ser como él. Los hombres y grandes hombres no nacen por la providencia. Los hombres y los grandes hombres se hacen a fuerza de honor, de sacrificio, de esfuerzo. Muy joven, Ramón Castilla es apresado en Chacabuco y llevado a la prisión de Bruscas en Buenos Aires. Y de ahí escapa, y atravesando el Mato Grosso, y atravesando Santa Cruz de las Sierras, durante cinco meses, regresa al Perú. Y se pone a las órdenes para seguir en la convicción de ese momento que él representaba. Y así se fue forjando el carácter, y así nos fue demostrando que los hombres, cuando tienen convicciones, cuando están absolutamente convencidos, podemos lograr lo que nos proponemos. Y comenzó su admiración por nuestra patria querida, y siempre estuvo al lado del Perú. Durante 24 años, casi un cuarto de siglo antes de ser presidente en 1845, no fue un testigo, ni fue un espectador de lo que sucedía en el Perú. Durante 24 años, él estuvo ahí, en los puestos donde le ponía la patria, donde Dios lo mandaba, ahí estuvo. Prefecto, como general, como comandante de fuerzas, en los momentos duros, cuando fue apresado en la batalla de Ingabi, y fue sometido a las vejaciones más duras por el enemigo. No, se amilanó, se sobrepuso, se sobrepuso a la adversidad. El hombre que comprendió, y fue comprendiendo a través del tiempo, que el Perú tenía que ser un país, un solo país, uno solo, supo ver qué cosa tenía que hacer para que esto se mantenga. Y ese es parte del legado que nosotros tenemos que entender. El país, nuestro país, es uno solo. El país nos reclama unidad, antes, hoy y siempre. Y ahí está el recuerdo, y la obra, y la acción del gran mariscal Ramón Castilla, para enseñarnos que ese es el camino que tenemos que seguir. Para enseñarnos, que cuando se tiene que ser fuerte ante la adversidad, se saca fuerzas de flaqueza, y todos en ese momento debemos entender que él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por esta patria que amó y entendió. Porque era un hombre que conocía profundamente el Perú. Y se opuso tremendamente a la confederación peruano-boliviana, porque entendía que esa confederación iba a seguir el mismo camino que la confederación de la centroamericana. Porque entendía que se trataba de destruir al Perú. Y se sacrificó por eso. Y logró imponerse, y después, logró hacer y trabajar ya en el Estado con los conservadores y con los liberales. Y logró incluso que existiese el primer postulante a presidente civil, Domingo Elías. Y trabajó con él después. Y pudo construir un Perú buscando la unidad. El Perú que construyó Ramón Castilla en sus gobiernos fue un Perú de unidad, de orden y de desarrollo con todas las obras que ustedes lo vieron hacer. Era un hombre que amaba al Perú y visionó a nuestra patria. Y constituyó a nuestras Fuerzas Armadas, las fortaleció y las enalteció. Y supo que tenía que hacer de las Fuerzas Armadas unas fuerzas institucionales poderosas para poder defender al Perú de los enemigos de todos los estilos externos e internos. Y se alzó contra la corrupción, contra la gran corrupción que significaba el gobierno de Chenique. La primera gran corrupción que hubo en el Perú se alzó y comandó una revolución que después lo llevó a su segundo gobierno constitucional. Ese hombre nos enseña un camino, nos enseña que los peruanos tenemos que estar unidos ante todas las adversidades y que ante las adversidades más duras debemos de poner el pecho sin esperar que nos den nada a cambio. Más bien, que nos puedan causar más daño, pero ese daño será el honor de la patria. Por eso es que estamos aquí, queridos amigos, para poder entender que ese hombre somos todos nosotros, para poder entender que Ramón Castilla nos representa a todos y cada uno, pero no para rendirle pleitesía. Este hombre no está aquí para que nosotros podamos admirar este monumento y solamente venir en las ceremonias oficiales. No, este hombre está aquí para hacernos entender de que nosotros podemos hacer lo mismo que hizo él. De la misma manera, con fortaleza, con sacrificio, no amilanándonos ante la adversidad, sino más bien sacando fuerzas de flaqueza para poder hacer que estas dificultades sean una gran posibilidad. Como él, queremos a nuestras fuerzas armadas y fuerzas policiales fuertes, absolutamente comprometidas con la patria como lo están siempre. Hoy más que nunca, en una fecha emblemática, 12 de septiembre, tenemos que rescatar la institucionalidad y la fortaleza de nuestra policía, la entrega de nuestros héroes de la pacificación y la democracia por el Perú, a nuestra policía nacional, nuestra reverencia. A nuestras fuerzas armadas, nuestro compromiso y también nuestra conmemoración por todo lo que han dado a la patria. Por ello ser fieles seguidores del gran mariscal Ramón Castilla, quien es el patrono del arma de la caballería de nuestro ejército. Ese es el camino que nos ha trazado Ramón Castilla y no podemos defraudarlo. Estamos aquí para hacerle recordar a todo el Perú que hoy más que nunca, que hoy no podemos desmayar y tenemos a quien mirar a nuestros próceres, a nuestros precursores, aquellos que nos dieron y dijeron en un momento determinado, dame un mes más de vida. Y nosotros tenemos que decirle al Altísimo, sí señor, danos la fuerza que le diste a Ramón Castilla durante todo el tiempo para entender y visionar a la patria, para entender que a la patria se ama, pero al amarse nos dice que tenemos que actuar, que tenemos que sobreponernos a la adversidad y poner el pecho como lo puso él y morir como lo hizo él. Un hombre al cual su viuda tuvo que vender su casa por 30 mil pesos para poder pagar sus deudas porque murió pobre. Y discúlpenme, solo conozco dos presidentes que han muerto pobre, el gran mariscal Ramón Castilla y el presidente Fernando Belagunde. Discúlpenme mi ignorancia, pero no conozco otros más. Por eso, queridos y estimados amigos, esta es la gran figura que debemos interiorizar y meternos dentro del corazón, pero sobre todo dentro de nuestras mentes, para seguir su camino. Los grandes hombres no están para admirarlos, están para seguirlos. Nuestros próceres no están para hacerles conmemoraciones, sino para continuar su legado, para seguir su ejemplo. Y ese es el ejemplo que nos muestra el gran mariscal Ramón Castilla. Y por eso está acá, y por eso lo admiramos, y por eso lo reverenciamos, y por eso venimos aquí y le decimos con total humildad, gran mariscal, danos esa fuerza para que hoy el Perú siga tu ejemplo, siga tu camino, porque sí podemos hacerlo, porque así como tú formaste a los úceres del Perú, así nosotros tenemos que formar a los grandes hombres que hagan el destino de la patria, el destino por el cual tú soñaste, trabajaste y también te inmolaste. Queridos y estimados amigos, los momentos duros de la patria no son duros, son momentos de prueba. Nos prueban a todos cada día y nos ponen también en el mismo dilema que estuvo el gran mariscal Ramón Castilla. Es la patria la que se tiene que defender, aún a costa de nuestra propia vida. Y así lo hizo él, y por eso murió él, y por eso lo recordamos, y por eso tenemos que ser como él. Desde aquí yo les pido a todos, a nuestros amigos civiles y militares que nos están acompañando, sigamos el ejemplo del mariscal, entendámoslo y comprendámoslo. No solamente necesitamos 224 colegios con el nombre de Ramón Castilla, no solo necesitamos cientos de monumentos del presidente y mariscal Ramón Castilla, No, necesitamos recorrer el mismo camino que él hizo, necesitamos seguir por los mismos y los mismos pasos que él nos enseñó. Esa es la misión que tenemos todos. Tenemos que llevarlo, interiorizarlo en los colegios, en los nidos, en las plazas públicas, en el Estado, en cualquier estamento del Estado, y en eso está comprometida la Municipalidad de San Isidro. Y lo haremos perennemente, por eso, que no queremos que el señor Mariscal Ramón Castilla sea uno de los 10 peruanos más admirados de nuestro Bicentenario. No, queremos que sea uno de los 10 peruanos más seguidos del Bicentenario. Que tengamos legiones y legiones de castillistas, legiones y legiones, que sigamos el ejemplo del Mariscal. Todos podemos ser Ramón Castilla, a todos nos toca ser Ramón Castilla, y hoy este compromiso debe de hacernos más fuertes. Y ser como él, luchar como él, y quizás, si nos toca, morir por la patria, como lo hizo él. Morir por el Perú, como lo hizo él. Que su muerte y su vida no sea en vano. Porque él nos legó a uno de sus hijos, a Juan Gregorio Castilla Colichón, que murió el 13 de enero de 1881. Hasta un hijo entregó para la patria. Queridos amigos, aquí está este hombre, que solo es monumental en la figura que está acá. Pero en realidad, es como nosotros. Ramón Castilla somos todos. Intentémoslo, y estoy seguro que lo lograremos. Caminemos detrás de sus pasos, y estoy seguro, estoy seguro que el Perú será ese país grande, desarrollado, poderoso, por el cual él vivió. Por el cual él nos legó todo lo que hizo, todo lo que fue su gobierno. Todos podemos ser Ramón Castilla, en todos los momentos de nuestra vida. Muchas gracias. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Damas y caballeros, de esta manera finaliza la ceremonia de develación del monumento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. ¡Agradecemos su gentil asistencia y participación! El señor mayor, jefe de línea, rendirá los honores correspondientes al señor general de brigada, Juan Valverde Virgües, jefe del Estado Mayor, del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. ¡Permiso, mi general! ¡La ceremonia ha terminado! ¡Agrupamiento! 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 ¡Permiso, mi general! ¡Para colocar en descaso a las tropas! ¡Voy a preceder, mi general! ¡Agrupamiento de queso! ¡Agrupamiento de queso!